Reto 3x3 le puesta a los nuevos valores del baloncesto colombiano para París 2024 o Los Ángeles en 2028. Es dándolo a todas para obtener el balón y hacer todo lo que uno pueda. Toma más fuerza esta nueva tendencia del baloncesto. Un deporte de carácter, de calle. La nueva disciplina olímpica del 3x3 que en Colombia tiene furor. Más calle, más estilo y más viveza. Tiene más viveza siempre en la cancha y anda activo siempre. Precisamente por ese público juvenil que viene a devorarse el baloncesto, que viene a descubrir nuevas reglas en esta modalidad deportiva, vimos cómo se desenvolvió muy bien en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Panamericanos, en donde incluso Colombia obtuvo oro. Campeones del 3x3 parada en Bogotá, equipos integrados por diferentes regiones, iniciando por Cartagena. Hay dos que son de buena aventura y uno aquí de Bogotá. Incluso grandes jugadores colombianos del baloncesto convencional impulsan esta generación como el equipo S.O. Básquetbol. A nuestro entrenador, Stalin Ortiz, que fue inspirado en él. Luis Inisterra le apuesta a sus sueños. Ya llevo tres años con él y pues él nos atraba hacia el torneo y aquí estamos. Es salir del país, buscar una beca por fuera y estudiar. Pero el reto 3x3 va más allá, es inclusivo y visibiliza. Ya se puede expresar mucho más, no sé, una Liga Bogotá, una Colombia o hasta una Interliga. Tenemos cinco categorías oficiales, que son categoría sub-14, sub-17, libre. Incluimos dos nuevas, que son Maxi 40 y Silla de Ruedas. Incluimos en las diferentes categorías, tanto la rama femenina como la rama masculina, para generar una inclusión bastante amplia y una participación masiva. Una nueva oportunidad para todos, incluso los de Silla de Ruedas, con un factor común. Los nuevos basquetbolistas del 3x3 van más allá de los anillos olímpicos.